Audiencia pública. Guardamos un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género. Gracias por ver el video. Gracias. Al orden del día, señora secretaria. Gracias. La realización del sorteo se ha dictaminado en la Comisión de Hacienda y Régimen Interior, celebrada el día 17 de abril del 2019. Y el dictamen ha sido aprobar los criterios rectores de la celebración del sorteo para la designación de los miembros de las mesas electorales que han de actuar en el desarrollo de las elecciones locales, las elecciones a las Cortes de Castilla y León y las elecciones a diputados del Parlamento Europeo, que tendrán lugar el próximo día 26 de mayo de 2019. En las elecciones municipales, a las Cortes de Castilla y León y al Parlamento Europeo existen en este ayuntamiento un total de 156 mesas electorales. Y a efectos de simplificar al máximo el citado sorteo, se propone el siguiente sistema. El número de páginas de las listas del censo electoral de cada mesa es como máximo 47, y en cada una de ellas aparecen inscritas 27 personas. Se practicará un sorteo entre el número de electores de cada página, es decir, del 1 al 20, y entre el número de páginas de las listas, del 1 al 47. El resultado de multiplicar ambos determinará el número de electora a introducir en la aplicación informática a hitos a efectos de formular el cálculo de miembros de las mesas electorales, parametrizada en la referida aplicación. El elector agraciado será el presidente de la mesa. Para la elección del resto de componentes de las mesas electorales y a los respectivos suplentes, se utilizará el número de frecuencia que resulte de realizar un sorteo entre los números 1 al 10. Esta misma frecuencia se empleará en el caso de que los electores seleccionados hubieran sido designados para otro puesto de la mesa electoral y para cualquier otra incidencia que se pudiera plantear. Si el número de página elegido del 1 al 47 es superior al de páginas existentes en una mesa electoral concreta, o esta no consta de un número suficiente de electores, se comenzará a seleccionar a partir de la página número 1 de la mesa correspondiente. Gracias. Vamos a esperar a que Madalena acabe de preparar todas las… Madalena, no te pongas nerviosa, eh. Que se te caen las botas. Gracias. 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 No, yo no presiono a nadie. Entonces, procedemos a realizar el sorteo público con el objeto de designar… Bueno, se aprueban los criterios, ¿no? Con el objeto de designar a los presidentes y vocales el número de la página de las listas del censo electoral, del resultado del sorteo, sacamos primero el número de la página del 1 al 20. El número de la página. Del 1 al 47 ha sacado el primero, entonces ese es el número de la página, del 1 al 47. ¿Él? El 34. El 34, vale. Primero, el número del… El número de páginas es del 1 al 47, el 34. Ahora, el número del elector, que es del 1 al… A ver, del 1 al 20. Es el 6. El 6. El 9 tiene el punto. El 6. Y luego tenemos, para el resto de componentes de las mesas electorales, el número de frecuencia, que es del 1 al 10. Marta, te toca. Marta, te toca. El 6 otra vez. Ya está. Ya está. No, no, no. El 9. 5. El 9.